Vale, pues ahora sí. Hola y bienvenidos fans de la BG, soy el Pietro, estamos aquí en Spiro, Riptos Rage. Continuando, ¿dónde lo dejamos? En el anterior episodio pasaron cosas, matamos al asqueroso, al bicho boss asqueroso y ahora continuamos para matar a Riptos. Ha pasado, como siempre digo, un tiempo, desde la última vez que le di al dragoncillo, pero bueno. ¿Cuántos? ¿No me vas a decir cuántos? Acabaríamos antes si me dijeras cuántos. Wait, espera, ¿pero aquí ya he ido? O sea, ¿aquí ya tengo los orbes? ¿O es que los que me faltan? Ah. Mil gemas. Jolín, que se buguea. What? Qué útil. Sí, es un cabezazo. Hay que caer encima de esto. Bastante improbable, ¿no? No lo entiendo. ¿Pero va más rápido o...? No rompe la piedra siquiera, o sea, tampoco... No lo sé, no lo entiendo bien. No, pero en serio, ¿cuántas pelotas necesito? Jolín, ¿cómo he cambiado la letra? No sé, vamos por aquí. Tiene que dar igual, ¿no? O sea, si faltan orbes, faltan orbes. En cuanto podamos matar a Ripto, lo matamos y se acabó, ¿eh? Qué asco de bicho. Son... Elefantes caracol. ¿Quién es el malo aquí? Nada es igual desde que nuestra fuente mágica se secó. Ayúdanos a descubrir qué fuerza... Vale. Sois los buenos. Qué asco. Au. Vale, vale, mueren. Ah, cuando están así solo... Vale. Tiene sentido. Vale, 20. Si voy a saber bien para qué vale lo del... O sea, no sé. Ya le daremos algún uso, me imagino. Jolín, qué asco. No puedo contra él. Estoy sin... Sin vida, ¿eh? Jolín, el patito. Ah, no hay que matarlos. ¿Quién me lo iba a decir? Son ornitorrinco, Globo. La verdad es que... Cuanto menos han inventado una fauna. ¡Ah! Eso es el cabezazo. Es con I. Vale, ya lo entiendo. O sea, es con I, claro. Me había dicho... Ya me había entendido que era la X, pero no, es la I. Salte el pulso ahí. Vale. Vale, vamos a... Maldito mono mierda. Entonces el pato no hace nada. Tampoco. Aquí nada hace nada. ¡Ah! Ojo, cuidado. Ah, vale. Susto, tú. Vale, ¿y a la qué? Sí, sí, tú ya me has contado lo tuyo. Nada. ¡Wow! Sí, parece un mapa muy pequeño, ¿no? A mí, por arriba hay algo. La cosa es subir. ¡Ah! Mira qué flor. Más sospechosa. Ah... Ah, ahí. Jolín. Complicado de ver, ¿eh? Dale, ahora no caerme. ¡Va! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¿Qué pasa? Pero bueno, forzaré, forzaré, forzaré. Si puedo comentar... ¡Ah! Dark Souls. Se burla. ¡Ah! Maldito primate. Eso es un jibón, ¿no? Parece un jibón. O sea, evidentemente morado y... ¡Ah! Y mutante, pero parece un jibón. Oh. No, no es por ahí. Por ahí hay una rana. ¡Ah! Vale. No llego, creo. ¡Ah! Jolín, todo lejos, además. Vaya, hombre. Que si le das a planear, entonces ya hace el... Eso. Mira, 20. ¿Qué hay? Súper velocidad. ¿Para qué? ¡Ah, no! Es un súper salto. ¡Ah, perfecto! Para llegar directamente. Ah, mía, podemos llegar al árbol también. Bien, pues mira, qué bien. Algo habrá por aquí. Mira, este tiene una... Un orbe de estos. Jolín, qué asco das. ¡Ah, ya está! Este era el orbe del nivel. Que ha dejado que la fuente se apague por dormirse. Jolín. Qué durísima aventura, ¿eh? La aventura era subir arriba. Voy a ver, alguno más tendrá que haber. Así que vamos a ver. ¡Au! A ver, por aquí. Ahí. Ah, no, por aquí hemos venido. Este tiene que haber un algo por aquí. Ahí. ¿Y eso? No sé qué es eso. Una especie de majeta del infierno. No, no, no me quería caer. No pasa nada. Podemos saltar. De hecho, vamos a saltar hacia otro lado. ¡Oh, no llegas! Sí que llegas, sí que llegas. Hay que saltar exactamente al punto más... Más cercano. Es otra forma de llegar, nada más, ¿no? Sospechoso. Ah, mira, esta. No la había visto. Vale, vamos por ahí. Tengo contado de no irme. Mira, ahí hay otro de estos. No vale, 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 pero... Ah, por aquí. Por donde haya gemas, vaya. Toma. Explorador básil. Cuatro bujías. Se ha tapado las bujías para ocupar las bujías. Ah, pero son ladrones en plan... Ladrones. De esos que hay por ahí siempre. De los que da mucho asco perseguir. Esos ladrones. ¿Dónde están? A esto. ¡Hulín! Es un canguro. ¡Oh! ¡Buah! Qué nivel más increíble para no hacer. Para no hacer. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay! ¡Uf! A ver si pillo a uno, al menos. ¡Ja, ja! Pero los demás estarán en el mismo sitio o... O por ahí perdíos. ¡Ah, mira! ¡Hay uno! Era esto. Esto es un ladrón de esos. ¡Ja! No eres muy listo. Mira, hay otro. ¡Ihh! Ah, pues ahí le he dado. Mira, este que solo da vueltas, ¿eh? Vamos a matar al mono primero. ¡Oye! Ahora ya está. Venga, a ver. La última. ¿Dónde anda? ¡Eh! ¿Lo he oído? Me ha parecido oírlo. Míralo. ¡Uh! Este va a dar mucho asco. ¡Vale! Al menos se ha bajado aquí. ¡Mmm! ¿Se habrá subido otra vez? Ah, no, está aquí. ¡What! ¡Qué mentiroso! Claro, él tiene un recorrido... Que es igual a la izquierda y a la derecha. Entonces... Si no le va hacia la izquierda, tiene que ser hacia la derecha. ¿Está aquí? ¿Dónde ha ido? Ah, míralo. Claro, pero así hace movimientos imposibles de... ¡Jojojo! ¡En el aire! ¡Maravilloso! ¡Hala! Podemos irnos. No sé cuántas harán falta para el malo maloso, pero... ¡Hala! Tal vez... Supongo que quedaría alguna más, pero da igual. No sé cuántas criaturas de estas hay en el mundo. Dos. Encima se tienen que reproducir entre ellos, porque da mucho asco. Meter en la boca. Que pillar de dientes. Vale, pues... Tenemos las dos de aquí. Dos de tres. ¿Cómo saber cuántas necesito? No me lo va a decir, ¿no? No. No. Ajá. ¿Este es el portal? Bueno, no. Este es el que querían ellos para volver a casa. Este no es el... No es el mío. Mira, me lo vas a decir. Veinticinco orbes. Me faltan cinco solo. Bueno, no es tanto. Que sí, que sí. Tengo veinte. Bueno. No está mal. Sparks, eres inútil. La arena de Ripto. ¡Ah! Espérate. O sea, este es el boss al final, ¿no? Cuarenta. Vale, vale, vale. Joder, la bromita. Ah, pero esto es... Pero esto es otro... ¿Qué? ¿Dónde me ha mandado? Espera. Esto me... Esto es otro... O sea, esto no es otro mapa del mundo. Este es otro... Este es un... Este es mundo que ya hemos visto, ¿no? O sea, sí. Esto es un mundo. Sí, mira. Porque este es el bosque de verano. Amigo. Y aquí te hice. Ahí no os pillo ninguna. No os pillo ninguna. Pillamos la... Vale, vale, vale. De los que hemos pillado la... Lo que era la gema fantasía. Ahora hay que pillar la... Las bolas de... O sea, los orbes. Uy, pero de este daba mucho asco. Pues que no me contó. Este no me contó. Este no me contó. Porque desde aquí hice ya cosas. Au. Claro, la cosa es que si no... Si no os encuentro... Por mucho que tal... No hay nada. Absolutamente nada. Bien. Mi parte menos favorita de estos juegos. Que es el... El backtracking. Volver atrás a encontrar cosas que... Que no has pillado. El problema este es que lo de Romay y Julieta lo quería hacer, pero no pude. Vale, o sea... A ver. ¿Cuántos caminos hay de verdad? Ah, es que aquí no hay ninguno. Vale, vale. Eso va a ir por aquí entonces. Lo de Romay y Julieta es que no puedo hacerlo. O sea, yo no sé al menos. Ah, me faltaron los elefantes que tampoco podía. Eso sí que lo puedo hacer. Lo de los... Elefantes estos de mierda. ¿Cuándo ha muerto ese? Por el elefante. Qué guay. Mira, ese tiene dos. Mira, ya va uno. No entra. Bueno, supongamos que está dentro. Que se bullían un montón los... Bacafantes esos. Y luego habrá esa puerta, habrá algo. Ah, mira. Ya podemos subir por la escalera. A lo mejor por ahí hay algo. Que antes creo que no podía. Eso será otro. Mira, dos elefantes más. Oh, eso da un asco. Bueno, pues se podía apuntar, ¿no? Sí. Puedo apuntar. Mierda. Claro, puedo apuntar, pero... Apunta tú, con esto. Vale, vamos a tirar con los elefantes. Han desaparecido todos. Si te matan, desaparecen. Ahora, ya está. Es que se bullían un montón, tío. ¿Cómo lo subo? ¿Cómo lo subo? Si es que no pasan. No sé Yo creo que deberían subir A lo mejor con el fuego A lo mejor con el fuego este les hago más daño Y vuelan más rápido O sea, saltan más alto Se me ocurre Sí Que sí, que sí Vale, esta cosa Por si se diese la casualidad Oh, se ha caído ese Ya, vale Está payada A ver, claro Es que también te has puesto tú Nah En serio Bueno No está tan mal Le podemos dar desde aquí Jopa Mira, hasta han llegado Vale, ya era Otra vez Espérate Que todavía lo mandaría A otro nivel Te me hacen falta 40 Tío Vamos a empezar haciendo Todos los del nivel este O sea, ahora Vamos a terminar estos Ya que estamos Y luego vamos a hacer Todos los del nivel de Hay tres O sea, en el mundo nuevo Que hemos abierto Pero había más, ¿no? Pues yo recuerdo Haber llegado a tener Cinco bajo mi control Pasa que uno se me bugueó Y se me fue fuera Vale, tres Aquí había uno A lo mejor te dice Bien, a salvo a cinco Pero te doy otro orbe Si me pillas a los otros Cuatro Y están perdidos Oye, me suenan Algunos mucho más perdidos Ostras Lo he hecho empujándole Toma ya Creo que no era así Pero oye Lo he conseguido Es una medida correcta Como cualquier otra Nada de mis orbes Me llamo ¿Qué te las he dado? Y me das otro Porque sabía que tenías dos Todavía hay dos Bacafantes Por ahí Dos Bacafantes Vale Vale, los dos estaban En la otra zona Me acuerdo de verlos Ay, mira Esto es aquí Esto es el principio del nivel Vamos para allá Es que eso es un orbe más ¿Sabes? Todo lo que sean orbes localizados Mira, ahí está Ahí será el final Seguramente En esta sala ¿Eso es el principio? Creo que sí Míralo Míralo Ah, esto solo daba gemas Qué mala fe ¿Qué? Honin Además no ha muerto El pájaro Ala Pues ahora nos queda eso Los dos Bacafantes Que estarán Por ahí Ah, no ha volado De hecho no era por ahí Ah, no Sí, sí, sí Puede ser Sí, era por aquí Este quiere ver a su Julieta Pero yo no sé cómo pillársela Ahí hay uno No sé cómo pillársela Porque aquí no podía llegar O sea, hasta aquella semilla Yo no podía llegar Pero se necesita esa semilla Para pillar las otras Entonces no puedo Y lo intenté Vaya, si lo intenté Vale, ahí va Ahí va aquel Y el otro estará aquí ¿No? Lo vamos a volver a pensar El profesor te da una semilla Y esa semilla la puedes usar En muchos sitios Pero que luego Que luego puedas utilizar Pocos Ha llegado Toma ya Oh, ha subido What the fuck ¿Dónde está? Lo he perdido No, fastidia Que a lo mejor se me ha vuelto A poner en un sitio Inaccesible Mira, ahí hay un Ah, mira, está Julieta Ah, no Ha subido Supongo que tiene algún tipo de Facilidad O sea Que haya pesado Sí, ya sé Que el profesor está allí Que no puedo hacer esta parte Voy a entregar al elefante Ya para allá Besado Jolín Aún me matarán Si ahora están Se reinician Los elefantes Así que mucho ojo ¿Me intentaba hacer como antes? Ah, no No ha hecho falta No 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 Me Ah, que asco de elefantes No ha entrado No ha entrado Entra ahí Gracias, hombre Vamos a darle un último intento A lo de A lo de Romeo y Julieta Buah, me falta el doble De as que llevo Nuestro mayor problema Ahora mismo Es que Aquí no podemos llegar Y sí El profesor te da una Pero con una No vas a ningún lado Planta semilla Hasta llegar A Julieta No sé cómo se hace eso Porque así no llegas A ningún lado Vamos a buscar Todos los lugares Donde podemos Echar semilla ¿Ves? Pero aquí Aquí no tiene sentido Si no la pones aquí Primero Y igual Necesitas tres Para poner aquí arriba Y no hay No hay más semillas Salvo A no ser que la puedas quitar De alguna manera Golpeando esto O algo Ah, pues sí Ah, no La quemas Ah, mira No, pues así que la suelta Pero da igual Porque Ah, no, no Pero ya está Vale, vale, vale Ya está No, ya está Vale, vale, vale Pues sea esa tontería Ya está Ya tenemos dos Con dos podemos trabajar Porque ya está La ponemos aquí Con esta Pillamos esta Ya está Ya está Ya podemos La ponemos allí Luego vamos Y recogemos esta Vale, vale Es que no sabía eso Que la podías quitar Me faltó eso Tío Dímelo Vale, ahora Esta va aquí Vamos a reunir A los enamorados Va Sacamos esta Después Tiene hasta tres ¿No? Con tres semillas De ir jugando Vale Ahora Esta va aquí Ya tenemos tres Esta va aquí Mira, hay otra ahí Ah, sí, ya está Además está en un montón Ahora, ¿sabes? Esa va ahí Claro, porque siempre Tienes que poder subir Entonces Lío era ese Que no sabía Que echándole fuego La quitaba Entonces No veía sentido A plantar aquella Vale Ha estado ahí Mierda Se queda ahí, ¿no? Digo, desaparece Otra vez lo mismo Luego puedo salirme El nivel cuando quiero Tengo que llegar Al final de verdad Supongo que tendría Que llegar a la puerta Bah Dos veces me lo he hecho mal Mira, hay otra semilla Ah, no Ah, pues no Aquí es el profesor Señor ¿Cómo ha hecho eso? ¿Y ese TP qué? Mira, me ha regalado Otra pelota Estas Al final Hemos hecho con un montón Jolín ¿Para qué vale apuntar? Pregunto Ah, y esta ¿Para qué vale? Esta no vale, ¿no? De momento no De momento esa no vale Más adelante imagino Ah, vale Ya Creo que ya entiendo Venga Vamos a A ser un poco listos Pero bueno Si hemos llegado ya Como quien dice Eh, ¿hay algo? Ah, no Estará Ahí está la semilla O que me da dos Por cierto Como que sea una más Venga, va A ver Ahí Hola Ahí Oh, vale Ahí está La última que faltaba Uh Vale, vale, vale Vale, vale Ya lo pillo Estrictamente innecesario Pero Comprensible Se han muerto Ah, vale Digo Jolín Que mal De pronto, ¿no? Que tragedia Ah Uh Maravilloso Au Ala Ah, os habéis Bueno, damos por hecho Que el gusarajo ese Ha sido capaz de llegar hasta aquí Ah, no Se va Le has dicho Donde está, supongo Claro, supongo Que era más fácil Que el pájaro llegase A que llegase El gusarajo ese Se empiezan a besar Súper fuerte Ey, todos los orbes Ya me tengo que ir O No me puedo quedar de veraneo Hasta luego Mira si la salida estaba ahí cerca ¿Y cuánto dinero me queda? ¡Me he dejado una gema! Me he dejado una gema Una gema Que no voy a encontrar, evidentemente Me he dejado una gema Alucinante Una gema, tú Vaya hombre Nuevo combo Una gema Esto era un asco de darle Ahí está Una gema Que da igual O sea, conseguir la gema No vale para nada Pero Pero que me sorprende Una gema me he dejado No puede pasar esto No puede pasar esto A ver A ver Que Que más cosas hay por ahí Realmente me ha molado Lo que es irme de aquí Pegues eso De toda esta Me queda una Perdida por ahí Ponte todo a buscar ¿Sabes? Que pereza Vale, mira Vamos a ir por aquí Las llaneras invernales Hay un montón De mundos Que no hemos hecho La aventura Continúa Y además aquí hay Gemas que no he pillado Me molesta el teletransporte De los furros Por lo demás Todo está bien Mira Aquí va a haber una Ya verás Debajo de la megapiedra Va a haber una Ya verás Increíble Vale No esperaba Yo Dios me libre De tener razón Pero oye Cuando la tengo La tengo Es que le da secretas A la tumba de Nito Supongo que será Simplemente para subir Arriba ¿No? Para volver ¿No? Vale Van Berro 200 Ya hay un S Tengo que mirar Donde nace el río Ruta del cañón Ay no Pero esto es lo de Esto es lo de ruta Esto es lo de volar Esto no da gema Cabras Cabras Pero ahora la primera ¿Te imaginas? Ojalá Me haría mucha gracia Ah no Uff Estaba ahí arriba Ojo Vale Vamos aquí Esto no O sea creo Si lo sabes Si lo haces Todo Todo A lo mejor Te da Una a esta Pero no me hace A pena Demasiado tiempo Perdido Por una cosa O sea que no 200 para esto 200 para ganar 160 Espera He visto eso He visto eso O sea Si puedo intentar Mirar Donde nace el río Y bajar ¿Eso es un nivel? No lo sé Oh Ah mira Son sitios nuevos Este no es el donde Antes Antes me pedía 25 Ahora tenía 24 Júrin Júrin Mira es un mago Del Algo A mí no es Quienes son los malos Era uno de los magos Más poderosos De Avalar Hasta que Ese hechicero Me robó La varita Este Está muerto Acostado eh Oh 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 Sueltan una bola de esta roja Pero no he oído bien A lo mejor hay que romper los globos ¿Qué pinta? Ah, pues no Yo que sé Podría ser Van como muy felices hasta a mí Me sabía hasta mal matarlos A que te había vuelto a robar la varita Eres tontísimo Eh, dame Mira, ahí me dan una Gracias por tu inestimable ayuda Eso es un humano, ¿no? Sí que hay humanos en este mundo Hola Soy agente secreto Me dirijo a mi escondite Solo pueden acceder los miembros de mi club seco Escúchate, desde ahora lo sigue el agente cero Lol Inteligentísimo, ¿eh? Asaltado Inmóvil Este es tu escondite Parece que hay que intentar estar bastante cerca suya Increíble Escondite que te montas, ¿eh? ¡Corre! ¿Va al otro árbol? No me debería ver aquí Madre dios Dificulta cuatro estrellas, ¿eh? Complicadísimo, mira, veinticinco Una dificultad progenitora Vale Esto no No, no No Eh, mira, dos mariposas Ah, vale Esto para los enemigos Vale ¿Cuántos llevo? Vale ¿Cuántas veces te la has robado? Mira, los tres que faltan ¿Con qué tal que me he pegado? Los troles Este poder Super congelador Congela En vista de la campana Para hacer Congelados todo En vista de la campana Para hacerle solar ¿What? ¿Qué campanas? No entiendo Y congelados a todos Pero se descongelan Estos se descongelan Estos se descongelan Ellos solos Ah, vale Creo que lo que hay que hacer Es darle a la campana O sea O sea, el verdadero Me oye Es darle a las campanas Vale Vale Supongo que quieres Un orbe Por tus servicios Pues va a ser Que no Puedes llegar hasta allá Con el torbellino Que tengo detrás Ah, vale Que hay un torbellino Vale Vale, tío No te enfades Perdón O sea, es que Tiene que estar En una posición correcta Óptima Para Para poder saltarle Viene otro O sea, no hay ningún otro Ah, sí que hay uno Vale No Oh, qué gamberro Se ha ido No me va a dar, ¿no? Ah, pues sí 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 Maravilloso Eh, ¿ahí hay algo? Ah, no, es una gema ¿No? Es una gema Hay un cohete Eso sí No vale con hielo Y si te congelo ¿Qué? Ah, que había varios brujos Así me entero yo 27 Oye, pues Buen ritmo Para pillar orbes La mente es que hasta ahora En los otros mundos Orbes no había muchos Ah, que esto eran los brujos Dios, se lo va a follar Mira algo Como le enviste Como le va a dar Como si no hubiese Más de ellos En el mundo En este universo Hay demasiadas razas Con demasiado pocos Especimenes de cada Estoy grabando, ¿no? Sí Vale, ya está hecho esto Ha ido aún más Si hubiese falta Vale, aquí está el profesor ¿No? Sí Metrópolis Esto no es una película Ja, 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 ja Toma Qué gran diferencia De tecnología Me pregunto ¿Quién será los malos? ¡Uf, el comunismo! ¡Uf, el comunismo! ¡Qué golpe de comunismo en la cara! ¡Oh, Dios, que es una vaca! Menuda patada al comunismo en tu boca Con tantos recortes Los ascensores necesitan mucho más mantenimiento Madre de Dios La insurrección de las granjas La clase obrera Que tienen láser, por cierto Las vacas Un poco se habla de eso, ¿eh? ¡Míralas! La insurrección de la granja No puedo, tío Me ha hecho mucha gracia No esperaba La insurrección de las granjas ¡Ah! Está electrificada el agua, ¿eh? Pues si tenéis ganas de bañaros ¡Oh! Pobres animales No tienen la culpa Que en esta utopía Simplemente les Imagino que en este mundo Los alimentan Y los ¡Eh, mira! Espera, que ahí había mierda ¡Ah, quiero subir! Se te deja moverte ¡Era un huevillo! Era un huevo con patas Y si vienes aquí Sin el... Bueno, a lo mejor no puedes venir aquí Sin el... Claro, no, no puedes No puedes venir aquí Sin el salto ese Sin el salto bomba ¡Qué mierda de ciudad, ¿no? No, no, no No se aclara Jolín, es que mueren Abruptamente ¡Au! ¡Oh, me ha dado! ¡Ojo! ¡Mira la mujer! Intento de golpe Intento de golpe Pero... Pero a ver ¿Y si quiero ir con los animales, qué? Derriba los platillos ovejunos ¡Ahí va, Dios! ¡Ahí va, Dios! Platillos ovejunos ¡Eh, la he visto! ¡Ahí va, Dios! ¡Ahí va, Dios mío! Se han devalorizado un montón Me encantan Me encantan Tiene un toque iPad Goat 2 Muy maravilloso La rebelión de los animales La rebelión de los animales Mira, aquí habrá algo ¡Ah, no, no puedo! ¡No! ¡Me han mentido! Hay una barrera invisible Falta una oveja ¿Ya está? ¡Eh! Algo Ahí está ¡Ajá! No te escaparás ¡Oh, no! Sí que se escapa, sí Toma ya Tercera oleada No puede ser Ya me has dado tres, tú No hay más Vale Aún así no son todos los orbes Me ha gustado mucho este nivel Está muy bien, está bien Me ha hecho mucha gracia La rebelión en la granja Sumado con los platillos No era algo que esperase Ahí no llego Hay algo más No parece que No sé Chicos, chicos, ahí Ah, por ahí Es verdad Vale Vale, pues como no sé Dónde está el otro Vámonos ya Eh, vale El comunismo Este juego coge la muerte A los niños Y le presenta la muerte A los seres Como algo cómico O sea, no se corta Mostrar la muerte Y él tiene el comunismo ¿Tú querías algo? No, no ¿Cuántos me quedan? Granja robótica ¡Ojo! ¡Cuidado! Volvemos Eh, mira esto Ah, eso es por si Te das con la escalera ¿No? No se han encontrado Donde nace el río Por cierto Oh, todo ya Aquí, en mitad de la nada En mitad de la nada Y porque sí Pues va a ser una mierda Porque va a tener que ir hacia atrás Porque aquí no voy a pillar Suficientes Mierdas de estas Ah, ojo hay algo ahí Y para llegar a 40 Me hacen falta unos cuantos Tenemos 28 Tengo O así 29 Hasta 40 Eso sí Bastante para atrás Pero bueno Un poco Porque funciona Míralo Super Futurama Bichos robotigos Lo bueno Son los bichos O la haría Pero no La lámpara de bichos Gigante Au Au Unexpected ¿Puedo romper la zanahoria? No No Oh Fuck No tengo vida Ole Ah sí Bueno Tengo un golpe ¿Cómo puede haber ovejas normales? Yo quiero entender Que esto se relaciona directamente Con el nivel de antes Son el mismo El mismo Multiverso Así más fácil A lo mejor Si me subo arriba Ah no No puedo subir arriba ¿Cómo serán estos niveles En En la versión antigua? Luego en el siguiente juego Será cuando flipe De Oh mira Esto así Ya me acuerdo Como era No sé qué No sé cuánto De hecho ya es raro Porque yo pienso En el juego antiguo Y no O sea Lo veo con estos gráficos En mi cabeza Pero tampoco lo veo Es que no me acuerdo Bien como era todo Me acuerdo del primer O el segundo nivel De ahí para adelante Es todo desconocido Ay Qué bien Las barreras invisibles Me suena que como en el 3 Hay más huevos Es más probable Que simplemente encuentres Un huevo por ahí Dando vueltas Au En este no En este cada orbe Es valioso Ay No he esperado Que me golpease ¿Ha muerto? Ah no No sé bien por qué no Pero no En algún momento Me dirán Qué hay que hacer Con las zanahorias Que por cierto Dato curioso Zanahorias de metal ¿Quién se las come? Los robots no creo ¿Por qué no les prendes fuego? Aquí a estos Aquí a los espantapajanos Los bichos Que le tengo Pregafuego A ver si no llego Ah vale Más o menos ¿Sabes? Me parece un buen plan Va pues la oveja En realidad no muere Simplemente se queda desnuda O sea Puede morir todo Menos las ovejitas Ah y las ovejas Son buenas En otro mundo Bueno no son las malas Ah reaparecen Porque me ha alejado A lo mejor Alá Ya no hay alimañas voladoras ¿Cuántos llevamos entonces Ahora? 32 Mal 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 Neh No yo ¿Qué es eso? Me he comido No sé qué era Ah Au Justo Evidentemente Iba a darme Justo Por no hablar De la terrible inefectividad De crear bichos robot Ah No Vaya hombre Esto lo harás Por la gema Di que sí ¿Esto se rompe? ¿Algo? Pues no Uh no mentires Ah Jolín Tal vez soy imbécil Podemos ir directamente De aquí Ah No llego No llego Pero tampoco vuelo bien O sea Las aspas no me están tocando No No Jolín Si esto tal vez volar ¿No? No sé Uy Como que no No llega No llego a planear bien Ahora La lámpara gigante Van a morir simplemente ¿Quieres una recompensa? ¿Y si no te la da? Te da una gema Para él es súper valioso En realidad Como están los precios En el campo Una gema normal Una de uno Y el kerge Te ha hecho un favor A ver A ver Por allá hay mierda Vamos a dar una vuelta Solía conducir el tractor Por toda la granja Pero un robot idiota Jolín Vale Demasiado rayante O sea Dar la vuelta entera ¿No? Esto ni lo voy a tocar Porque me da igual Esto solo da gemas Jolín Me da un miedo Uff Ah pero no Claro que no Ah puedo subir ahora Vale Supongo que sin volar ¿No? Simplemente con la embestida Ah Jolín Vaya Algo habrá que volar Si no No llegas No sé dónde estoy yendo Pensaba que esto era algo Ah Entonces se puede volar ¿O no? Es un dragón Mira como vuela Es un dragón Pero vuela Oh Lo justo Lo justo Justo para no volar ¿Dónde ha ido eso? Más bien A ningún lado Pues no lo sé Pues esto es al final de la rampa Después de coger un bus Salta y volará Lo sabes Te lo has pasado Tiene sentido Voy a intentarlo Jolín Jolín No está mal Es graciosete Se me hace muy raro Cuando la gente joven Dice sobrino Tiene más de a jugar Que yo que él Que un poco la leche O sea Es graciosete Mi problema ahora es que me quedan Tengo 33 para 34 De estas pelotas verdes Pero necesito 40 Entonces Tengo que Ahora voy a tener que irme hacia atrás A buscar algunas Nuevas Es super difícil hacerlo la primera Simplemente porque No ves Me piro que tengo cena Adiós Enjoy Pásalo bien en tu cena En tu cena será tu O sea Es muy pronto para cenar Mira Esto no te das Ala No, no, no No voy a ir a por ti Me das mucho vasco Lo siento ¿Cómo me largo aquí? Eh, si está ahí Me da igual No lo voy a hacer A casa Pues nada Ahora Ahora Volver para atrás Y ver En que niveles No hice Pero si ya los tenéis atrapados En un primer momento ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces O sea, no Bueno, vale Al final Todos estos mundos A los que visitamos Presentan la crueldad Todos Todos estos mundos Son crueles Mira, ahí está Ah, mira A lo mejor está Y el nacimiento Del Del río Sí, ahí va a ser A ver si me puedo aclarar Pues mira Una menos Treinta y cinco 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 nada más Cinco y me puedo Pasar a Ripto Lo podemos intentar O sea, a lo mejor Llegamos hoy A ver, vamos a ir aquí Que aquí no hemos pillado Ninguna Pero esas dos Segura no estén Muy lejos Si era el primer mundo Esas dos Estarán A lo mejor No investigué suficiente Vamos a dar una vuelta Vamos a ver Que niveles hay por ahí Que no haya pillado Casi ninguno Que seguramente habrá alguno Que no haya pillado Orbes Dieciséis No es un de veinte Esto, pero Porque no No tiene los números Correctamente Vale, a ver Pues tiene que haber Dos mierdecitas Las cestas Estas A ver Esto ya lo ha hecho Y esto también Se ve pillo Como una de Una de cada tres O así Pero Este es el final ¿No? O no Mira que hay dos Vamos a ver Oh no Estos eran los magos Este era el mago Este Bueno, al menos sabemos Cuáles Pero empiezas El nivel de cero O sea Te tienes que pasar Enter otra vez O sea Este es hasta que Hasta que no llegas Al final del nivel No Avanza él Por su cuenta ¿O tengo que perseguirle? ¿Cómo va esto? ¿Qué quieres tú? Jolín Tengo que velar por él Que bueno Aunque sea solo una La que pillamos aquí Pues una ya Menos Mira ahí uno No hay No hay nadie No hay nadie De nuevo, como siempre, aquí los malos son cuestión de estética Está esperando algo Ah, a mí Maldito hipopótamo Inútil What the fuck? Que sí, que sí Corre, animal Nada me ha dado lo mismo Y este no da nada más ¿Dónde está? ¿Este es algo más o...? Vale Me ha de ser el que está abajo Mis ocho hermanos están atrapados en piedra y se hundirán en la lava Ah, pues esto era una vez teniendo el... Esto, ¿no? Lo de... ¿Dónde están? Ah, vale ¿Quién me lo está tirando? Hala, una más Al final porque no te paras a buscar, pero si no... Si buscas, encuentras Bu, este va a dar un asco Toma ya Va, una Oh, toma Este nivel lo va a hacer 100% Vale Podemos adelantarle en el salto Uh, casi Oh Nada Y el último está por ahí, ¿no? Está en uno de los compartimentos Uno del camino Vaya Funciona por cercanías raras el juego Sparky tiene que estar cerca de lo que quiere coger Pero Sparky eres tú, pero no sé Vale, este hacía... Este ocho, ¿no? Este ocho raro Mmm No, así no ¡Ja, ja! ¡Vaya! ¡Ole! 37 Me quedan 3 3 na' más ¿Cuál era el odio de eso? No me he enterado Que ahí se las había comido todas Vamos una ley media Así que no más... Si conseguíamos una más Y matamos a Ripto Todo perfecto La verdad No te voy a mentir Pues claro, hay que pillar 3 más Vale, lo así se ha hecho A ver Si yo fuera un orbe coleccionable ¿Dónde me escondería? Oh Ah, vale, no Pensaba que era uno No, pues este es el inicio Foso de gul Ah, no Este es el foso Este es el... Este es el boss Oh Ah, mira Este no había hecho Vale Ah, pero es una ruta Jolín, no he caído Digo, mira Un nivel no... Es una ruta Es una ruta Es una ruta de vuelo Es tan divertida Si no dan orbe No hay interés Ah, que solo son... Vale, solo es el volador Lo de abajo no es Ah, pues sí Ah, de hecho Cada uno es uno Vale, vale, vale Nada, ya da igual Unos pobres patinadores Haciendo nada El dragón también Da igual me he caído Bueno, hasta luego He ganado 80 He perdido 100 He ganado 80 Suficiente Ah, me gustaría mucho Terminar De aquí me sorprende No había pillado Ni un solo orbe Ah, no No era para aquí Tampoco estarán También escondidos ¿No? No sé Ah... Cono de magma Bueno Podemos pillar dos Aunque pillemos uno Ha muerto Es que mueren Es que mueren Les da igual Son tan pocos Creo que este Es muy Dark Souls Este es un mundo tan En la miseria Y absoluta Que no Que les da igual Ese es el lore Todo el mundo está En la miseria Y tan absoluta Que no les importa Más muerte Están acostumbrados Paso de ti Ostras Vaya Precioso Au Que delicia Para ellos A lo mejor Era una ¿No? Matar a Esto seguro Que no lo he hecho Ah, o sí Porque aquí yo he estado Este es el cono De magma No es una forma fácil De llegar O no No sé No sé No sé No sé dónde estoy No, no No era nada Vaya Sí No, 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 no Vale Y ahora ¿Y ahora qué? Porque este Este ya lo pillé Que era el de matar A todos los Bicharros Pues tiene que haber Alguno Tiene que haber más Hola Spyro Llegas justo a tiempo Para la fiesta Este ya lo pillé Ya este ya lo pillé ¿No? Este es el único Que pillé Si es que Esa es la cosa Este es el único Que pilla Ah, no Es verdad Se hacía con el Con las bolitas De fuego Pues que este Esto ya lo he pillado Tiene que haber Alguna otra puerta Algún otro algo Vámonos Ya está Es que sin invitación A la fiesta Ya lo he pillado Supongo que en la otra parte Ahora que me lo he pasado En la otra parte A lo mejor Tendría haberle dicho Que no, ¿no? A ver, ¿por dónde hemos salido antes? Ah, por aquí Pero esto está cerrado Jolín Vaya Qué guay Bueno, pues me voy a ir No sé qué más otras estrellas hay Me voy a casa Una pérdida de tiempo esto Dice eso que se cae a la lava La muerte No temen a la muerte Uh, qué calor Ah, no quiero hacer otro directo Pero es que me faltan tres Que son un huevo Si en realidad no tienes ni idea Donde hay Con una fracturada Oh, vale, vale Aquí sé que hay una segura Porque aquí el El cazador me decía Cuando tengas el cabezazo Ven a por mí Ah, sí, ¿qué se puede pasar? Aunque sea solo por eso Por hablar con cazador Aquí hay una gran, seguro Y luego estaba la otra chica Que está atrapada Aquella, aquella Allí Esta chica No está cargada la puerta La puerta Dice la chica Puedes Puedes tal Bueno, porque cuando vuelves aquí El mundo sigue igual de destrozado O sea, por mucho que ayudes No has hecho nada En realidad ¿Hay que traer uno de estos? No, ¿no? Se había de otra manera O sí A lo mejor Ah, lo quería empujar A lo mejor si te pega Lo pienso, ¿no? Si te pega un picazo Y hay una puerta delante La rompe A lo mejor No sé En serio Todas las veces que me maten Tengo que hacer esto Todas las veces Me tengo que comer la basura esta En fin Calla, hombre Jolín, chaval Otra vez ¿Ves? Esta puerta está rota Es que me va a matar No, no la rompe Adiós Me han engañado No la rompe Jolín A la otra vez A escuchar el sonido De los faunos ¿Me puedo salir En cualquier momento El nivel? O sea, si quiero Salir de nivel Si lo puedo Vale Entonces vamos a pasar De los faunos Vamos a intentar Simplemente llegar Hasta el cazador Si es que puedo Au Me ha comido Vaya Me ha comido El que Me ha matado El que no era Debo ir a la puerta Ahí por orden Primero cazador ¿En serio? ¿Tengo que hacer Primero al alquimista? O sea Tienes que repetir Una cosa que ya has hecho Para hacer la siguiente Increíble Qué guay Qué divertido Jolín Además estoy a un golpe Me va a reventar Esto es una basura Que te hagan repetirlo Además esta era De las peores De las más De las más difíciles De las más despagadas No le des Encima me mata Uf Qué cáncer Lo dicho Además que Es verdad Es que este daba La vuelta entera 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 Porque tenía que ir Al lado Tenía que ir A la parte Que estaba al lado Y dar la vuelta Entera Es sinvergüenza Este asqueroso Míralo Que da la maldita Vuelta entera Y Y hacía Hacía ese quiebro Es verdad Es que te mereces Que te revienten Te mereces Que te mueras No tienes Ninguna vergüenza Pero ninguna Pero ninguna Te mereces La peor De las desgracias Cabra de mierda Cabra de mierda Estoy sin vida Tú Le ha dado Es que me cago Y me da a mí O sea Nos ha dado a los dos Estoy una vida Me va a matar Qué asco Tío Qué asco Claro Hombre Cómo voy a correr Hacia ti Sin cuanto corra Me vas a dar Es que De verdad Qué horror No sé No sé tío Te ayudaría Les ayudaría A los come piedras Estos también A que lo mataran Solo por el asco Que le profeso A este hombre Claro que sí Hombre Quién le ha dado Qué puto cáncer No le des A ver Cuándo me hace el quiebro Era aquí Parece que iba Hacia él Pero en realidad Está volviendo Sí, ves Ahí era No me lo creo Dios santo Bendito Ahora va Mi maldito orbe Si este ya lo tengo Aunque brille Ya lo tengo Solo espero que encima No tenga que Protegerte O algo así Me ha matado Estaba sin vida Además me va a quedar Un streaming Súper largo Solo porque No quiero Hacer otro En este Matamos a Ripto Ah, que realmente Daría igual Porque como Lo voy a llamar Spiro, Reina De Trio Si no Spiro 1 Y 2 Y 3 Pero bueno Por orgullo Queda alguno Ah, ya está Estoy cabrón con el mismo Ya yo también Llegas a darle esto Alquimista Y te reviento 38 Alquimista Tiene algo más Para mí No Si ya no quedan Pero Pero ¿Cómo libero a la chica Entonces? So, ¿qué ha liberado A la chica? No pongo el arame Esto es un agujero Claramente Pues no veo Como La verdad Porque No hay No hay No hay Ningún A ver No, es que Esto está cerrado Todo, tío O sea O sea A lo mejor Si había una de estas A lo mejor Tienes que hacer Digo una supercarga Este Lejísimos Pero no Porque tampoco hay Ninguna Ninguna Ningún Arco De estos De De tal Entonces Aunque estoy matando enemigos No me valen pana Así que No parece Que llena Calla, hombre ¿Sabes? Que no hay Ninguna Que no hay Ningun arco De estos De De poder Pero no es Que pueda Hacerle Ni una En fin Me voy a ir No, 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 no Supongo que se me guardan ¿No? Las bolas estas Sí, porque Me he quedado Con la gema Me quedan dos No sé No sé dónde hay Hay dos En este mundo En teoría Es lo que más Me fastidia No, no, no O sea En la llanura Todavía es Estas Hay dos Pero no sé Dónde están Nada Nada Si esta no tiene más, ¿no? Esto es súper pequeño Ruta ¿Puede ser? Mira ¿Nani, the fuck? ¿Cómo llego? Tiene que haber algún tipo de vuelo What the fuck Oh, toma Pues solo me queda una Tío, de eso tengo que pillarla Juli, esta estaba escondidísima, ¿eh? La he oído rebotar No había mucho más ¿Cómo llego ahí? Así no llegas Menos si hago así Ni planeando ni nada, ¿eh? Ahí no llego Con esto No, porque te deja lejísimos en realidad Jorin Nada Es que está a mi misma altura Entonces, aunque vuele No voy a llegar No puedo volar tan lejos, ¿verdad? Está a mi misma altura No llegas No llegas ni de coña Ni de coñísima Lo voy a intentar Un par de veces más Pero no llegas ni de coña Me molesta esto, tío Verla y no No saber llegar A lo mejor desde aquí Esto está más cerca No Venga ya Pero luego una vez llegue ahí Es que tampoco voy a poder avanzar Desde ahí no puedo llegar a la otra ¿Verdad? ¿Qué mierda? Desde ahí no puedo llegar a la otra Creo No sé Creo que es así Creo que llegar llego Una vez que llegue No puedo llegar a la otra ¿Sabes? Desde abajo No llego arriba Tiene que haber otra manera Esto tiene que ser Desde arriba De algún lado Ah, lo miro Esto tiene que ser Desde arriba De algún lado Vale, ves Pero es que no llevo ahí No Esto tiene que ser Desde Desde otro lado Dos horas Venga, hombre La estoy viendo De aquí no me voy Sin ella Se tiene que llegar Vamos Técnicamente Tengo que ser capaz de llegar Tiene que ser subiendo A alguna parte del castillo Desde la cual se vea No, porque esto ya Es lo más alto ¿Verdad? Pues aquello de ahí A lo mejor es de aquí O subí al techo No, no puedes Al techo Al techo no llegas No desde ahí Joder, me vas a volver al principio Tú Qué ganas de suicidarme Es que Es que Si arriba Arriba No puedes Entonces es que No puedo llegar Che, tú Lo voy a caer Buscando en YouTube Y hacer la madre Hombre No estoy yo Para Para estas mierdas No, no No subimos más No hay ninguna forma De subir más Pues esto ya te lleva A ripto Esto Tampoco lo voy a intentar Pero no va a funcionar Vaya, si ni siquiera he llegado Bueno, a YouTube Vamos para allá ¿Cómo se llama este mundo? Esto era la Tierra de las llanuras otoñales A ver Espiro 2 Llanuras otoñales Orbes Ya 100% Llanuras otoñales Ahí está Venga Muéstramelo Yo creo que va a ser por ahí Por arriba no es que pueda subir O sea, realmente es eso El punto más cercano O es arriba Y no Porque está muy lejos O es aquí Pero aquí no llegas Aquí se ve magia Pero es el portal No sé A ver Voy a poner A velocidad doble Ya veas Como se llama Es una tontería A ver Primero va a estar pillando Todas las Tampoco lo puedes Pasar rápido Porque no carga Joder Esto es una mierda Vamos a hacer el ordenador Esto lo carga Calla, hombre A ver Este Él tiene el mapa Porque él tiene el mapa A ver Oh, que liada Yo que iba a saber Es una liada Sí, sí Es una liada Es una cosa muy rara Nunca lo hubiese predicho Bueno, a ver Era como pensaba Era por aquí Es un muro falso Sorpresa Es un muro falso Vamos a hacer Vamos a hacer A un momento El YouTube A ver Vamos a verificar Que es por aquí Verificamos Que subes al tejado Se ve por ahí Chachi pistachi Vamos para allá Por aquí Es un muro Que hay aquí De roca El próximo muro Que veamos Que no es Como el resto No, no Se ve como muy marcado Se ve como muy raro Ese Pasaba muy desapercibido La verdad Vale ¿Dónde está esto? ¿Lol ¿Dónde está? ¿What? ¿Está al otro lado? Ha estado ahí ¿Llego? Sí, ¿verdad? Sí, pues Está debajo de mi vientre Sí que llego ¡Olé! Lo he desbloqueado Larga distancia Ahora Vámonos Vaya hombre Tenías que Tenías que Vengarte de mí Me he quedado sin vidas Increíble Pero me lo guarda ¿No? Me lo he guardado ¿No? Ah, no te he guardado Es que he perdido El nivel entero El mundo entero Aquí no Eran las invernales Venga, dos final Ah, por él La aventura se termina Amigos Bueno, ahora Espero no estar una hora Muriendo contra Ripto Contra el último bicho Estuve un montón de rato Eran cuarenta ¿Verdad? Muy bien, Spidey Bien Pa' acá que te reviento Volvete aquí Animales inútiles Hola, canijo Quizá pueda ayudar ¿Qué? ¿Otra vez tú? Sí Si quieres poner a prueba Ese cristal de energía Me ofrezco voluntario No me moveré Prometido Me gusta la idea Dragón Acabas de sellar Tu destino Me voy a mover ¿Verdad? Ripto El nombre es de malo Porque empieza por Rip Spyro Queremos ayudarte A luchar contra Ripto El hora está usando Los orbes Para almacenar Almacenar energía De poder Cazador Te lanzará Los orbes Según vayan Estando listos Que de momento No ha ganado ¿No? ¡Eh! Lo ha pillado ¡Él! Porque él tiene dos No, 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 no Oh, vale Vale Vale, ya lo pillo ¡Au! Bastante horrible Todo esto Pero vale Vale, tiene mucho olor Simplemente darle vueltas Pero las azules Pero las azules son de mierda No, 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 no Hay en paz ¡No! Mierda ¿Dónde te lo has sacado Eso Oye Es una mezcla Entre tus antiguos Guerreros Al menos como es Estaba parado Oh, es que Tira donde yo voy a ir Yo Oye, dámelo Oh, te lo quité Tira donde voy a ir yo Como con el otro Esto mola porque no Porque se queda quieto Entonces Lo podemos aprovechar Al máximo Toma Fin Tercera fase Tercera fase ¿En serio? Jolín Está tochísimo Tú ¿Qué? Hostia ¿Da una vez y se acabó? Dime que no tengo que rehacer El combate entero Por favor No puedes estar hablando No puedes estar hablando en serio No puedes estar hablando en serio ¿Se puede ser más injusto? Se ha bugueado Por cierto Está bugueado Pues se me acaba la pila del mando No fastidies Se me acaba la pila del mando No puede ser verdad Tío Que me haya matado De un golpe No me lo creo Buah Esta es la peor No sé cuál es la mejor Pero la verde Ya te digo que no Ninguna Contra el ripto Individual Ninguna Todas le hacen nada Porque corre demasiado Pero ha sido súper injusto Tío Me ha dado un golpe Me he caído en la lava No he podido volar más Cazador Puedes no tirárselas A él encima Pregunto Jorin Tío lo entiendo Es el mando Se está cayendo sin pila Es bastante posible No El verde No Que verde es horrible Es que no hace nada Que así puedes dejar Las verdes Y tocan Oh Que injusto Tío De verdad No ¡Ah! Tío, lo que me molesta es esto, tío Que después de esta fase Que la siguiente fase Si te caes a la lava Te mueres Insta muerte No se ha podido robar No sé cómo por eso van a ser los ataques Pero como me cargo una más No se ha podido robar Estoy sin vida No me lo puedo creer Ha dejado acabar una, sí No No, no, que tengo una detrás Venga, a ver Si no somos injustos ahora O sea, si me caigo En serio, si me caigo Me muero O sea, muero del... Muero No No me lo puedo creer, tío Por favor, mando, no falles ahora Prefiero huir de él Prefiero huir de él, ¿sabes? Si me da una bola de las suyas Se acabó No puedo perseguirle durante mucho rato No, no te pares No te pares, no te pares Riptor, no te pares No, 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 no No Uf No, uf Madre mía Lo he dado Lo he dado No No puede ser No puede ser tan absurdamente asqueroso esto, tío Un toque Que encima venía hacia mí Venga ya, hombre Qué asco Encima se para el mando El mando es que está muriendo, eh Tres fases de combate por un fallo, tío No ninguna vergüenza este juego Envejece mal, eh O sea Luego lo que dicen siempre que Los remakes están bien, pero Envejecen mal, a ver, muchas veces Con cosas muy absurdas que se hacían O sea, tío, no sé Si te caes a la lava Pues déjame volar Pero lo que no sea insta-kill O al menos déjame repetir solo esa fase Pero, tío, de verdad Tanto te va A mejorar el juego No Se las tira encima No No, el verde no, mía Llévate todo el verde No me lo creo A veces se muere el mando Se muere Dice Oh, adiós ¿Dónde está? Ah, se la había llegado lejos No, verde no Es que no la voy a aprovechar A ver, segunda fase ¡Jodin! Te lo juro Es como cuando Cuando voy al aire Cuando me voy al aire Se muere Me quiero pegar un tiro Te lo juro Puede ser más injusto O sea, es que ya le había ganado Prefiero luchar contra Calamid Mil veces Porque cuando contra Calamid Lo hago mal Pero contra esto, tío Además teniendo en cuenta Que en cualquier momento Ocurre esto, la magia Y se me apaga el mando Si vuelvo a morir Se acabó, eh Oh, qué vergüenza, tío Si me vuelvo a morir Me lo hago a la siguiente Y si me para el mando, igual Estoy cansado No quiero más de esto Es un boss de mierda Todos los bosses de este juego Son de mierda Oh, mira Le puedes spamear El fuego Oh, qué guarrada Me ha gustado El fuego se lo puedes spamear Eso está bien Va, ha llegado No me lo creo Otra vez Qué bonito Qué guay No me lo creo Otra vez Es que Que al final me la va a liar, tío Solo por Es que mira Me mata Me ha matado Mira, se acabó Bueno, pues ya está El mando no va Está sin pilas Ya las que las cambiaré Ala, un saludo Es que tío Es que tío En el siguiente episodio Como lo voy a juntar todo Madre lo mismo Ala, se acabó el vídeo Adiós Ripton no está muerto Ya lo mataré Da igual